Un familiar de Julián Benito Solís Chi se llevó una terrible sorpresa al encontrarlo colgado sin vida de un amaquero. Los hechos ocurrieron en el interior de un domicilio en San Antonio Isluch 2, al sur de la ciudad. Según se averigüe entre los vecinos, Solís Chi tenía 27 años de edad y vivía en el domicilio con su pareja, con quien al parecer tenía un hijo. Al parecer, antenoche tuvo una discusión con la mujer, quien decidió abandonar el hogar y por lo que afirman se quitó la vida. La información y las imágenes son de Ernesto Pinzón Franco.